Este era el parque infantil de la primera etapa del barrio Buenavista. Los tubos de la estructura están así, oxidados, partidos y no cumplen con la función para la que fueron instalados en la zona. Los habitantes del barrio piden la adecuación de este escenario deportivo. Vamos pues a las personas que se quieran vincular a la inversión de este parque porque la verdad hace como 15 años no recibimos de parte de nadie, de nadie, nadie, una inversión. Han venido muchos políticos y han hecho promesas y promesas y no se ha cumplido nada. La carretera, hay muchas dificultades como las escaleras, partidas, la carretera deteriorada de la parte de la 60. Aseguran que los menores no cuentan con un espacio para la recreación. Y en este momento queremos que alguien se sume por medio de volquetas de tierra, de llantas, de lo que nos puedan donar para la reconstrucción. Sinceramente esto es una reconstrucción de parque porque los niños de este barrio no tienen como jugar. Los que vienen a jugar salen con la cabeza reventada, los brazos partidos porque estos vienen a jugar con estos tubos. También piden a la empresa encargada de la iluminación la exprese del servicio en la zona. No tenemos iluminación y se presta para muchas cosas. Se presta para ser víctimas de robos, se presta para que el consumo de sustancias alucinógenas sea alto. Y se presta también para que hayan culebras, nuestros niños están expuestos a la picadura de culebras porque estamos primero sin luz y segundo llenos de monte. Y los vecinos sí se reúnen, reunimos dinero, muchos vecinos lideraban las partes de las limpiezas, pero usted sabe que hay personas que a veces pueden y a veces no pueden. Los habitantes del barrio Buenavista aseguran que desde el año 1995 esta etapa del barrio no recibe inversión.